Vamos a analizar un poquito lo que vimos el domingo con el tema de la caravana de Carlos Lazo y la contramanifestación y lo que pasó allí. Bueno, primeramente hay una cosa que ya queda clara. Hay una cosa que ya queda clara y es que todo lo que se ha venido diciendo, todas las acusaciones que han hecho todos los influencers y todo el mundo de que este movimiento que se llama Puentes de Amor, pero no es más que un grupo de influencia de la dictadura en Miami, en Estados Unidos, básicamente pertenece, trabaja directamente con la dictadura. Y bueno, hay varias personas en ese grupo, incluyendo al señor Concepción, que muchas veces han negado, han negado su vínculo con la dictadura y dicen que están contra la dictadura y contra el embargo, etcétera, etcétera. Sin embargo, ya después de ayer, todas las caretas se cayeron. Ya después de ayer, nadie puede decir que no, yo estoy contra el embargo, pero no estoy a favor de la dictadura. No, 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 no. Allí posaron cómodamente. Primero eran cuatro gatos. Eso vamos a ponerlo en claro. Cuatro muchachitos de estos aquí de las universidades y eso con su ahí. Con su característica. Perdió completamente gente que nunca ha hecho una cola para el pan, jamás ha probado una croqueta a probar, nunca ha ido a hacer un trámite a los vicos, a gente que no sabe lo que es comunismo. Pero ha leído un librito, un amiguito le dijo perfecto. Los típicos descarados de siempre ahí, pero era era yo incluso en otras caravanas he visto incluso más personas siempre poquitica. Siempre poquitica, pero eran cuatro gatos. Ahora, el hecho que más llamó la atención, obviamente, es la bandera del 26 de julio. Porque ya esto es otra cosa. Ya esto pasa a otro grado de análisis. Ya esto pasa a otro nivel. Que incluso algunas ciberclarias han estado insinuando que era un montaje. Sin embargo, me tomé el trabajo de preguntarle, de indagar con varias personas que estuvieron allí. Bonco Quiñongo también lo ha publicado, que estaba allí y que la bandera estaba. Y no solo esa. En los pullovers de varios muchachitos, de los que estaban allí, era un pullover impreso con la bandera del 26 de julio. Hay video y todo eso. Y ahí está todo. Entonces, bueno. Ya hay un cambio el domingo. O sea, ayer hay un cambio a peor en la cuestión de de esta cuestión de los puentes. O sea, ya no es solamente una cuestión de que ellos creen y dicen, bueno, mira, yo creo que el embargo. Y ahora me gustaría ver la argumentación de Elay Rodríguez, toda esa gente que está allí, que incluso posan de demócratas. De demócratas me refiero a amantes de la democracia. No, a mí me gusta la democracia y yo lo que creo es que el embargo no es bueno, que tal. No, 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 no es lo mismo necesariamente opinar, pensar, incluso ser activista de una causa de decir, bueno, mira, yo creo que el embargo no funciona a ser promotor de la dictadura. No era lo mismo hasta ayer para este grupo de personas. Ya ayer ellos se quitaron la máscara y dieron un salto hacia atrás. O sea, ayer ellos dieron un salto hacia atrás y básicamente era la dictadura en persona. Allí lo que lo que había. A mí me gustaría escuchar qué dicen. Eric Concepción, Elay Rodríguez, toda esta gente cerca de la bandera del 26 de julio. ¿Y por qué? Porque cuando en las manifestaciones nuestras han aparecido personas con la bandera de la brigada 2506, de la bandera de Trump. Óyeme, ellos han pegado el grito del cielo y dicen que imagínate tú no participas en estas cosas porque ahí está la bandera de Trump. Allí estaba la bandera tal. Ellos son muy de cuidado con las banderas. Sin embargo, no tuvieron ningún problema en posar juntos allí con la bandera de la masacre. La bandera que inició el movimiento que destruyó prácticamente la isla. Ya cualquiera que analice cualquier cosa de Cuba, no le cabe duda que este movimiento que empezó con violencia, se instauró al poder con violencia, continúa ejerciendo la violencia. Hoy es un movimiento terrorista. Un movimiento que ha sido el causante de la peor debacle de un país en América completa de toda la historia. Un país de lo que era de los más avanzados y hoy es más pobre que Haití en algunas cosas, en otras igual. Que es la bandera que representa a Fidel, a Raúl, a toda la banda de delincuentes y criminales. Y allí estaban posando con la bandera del 26 de julio. Entonces, bueno, lo primero que debo aclarar, y esto es una posición muy personal, muy personal y ultra personal, súper, o sea, no estoy hablando en nombre de nada ni de nadie. Es mi opinión personal. Yo estoy de acuerdo en que se haga la contra manifestación. El que desea hacerlo, yo cuando quiero manifestarme o convocar por algo, lo hago y voy. Cuando puedo también. Obviamente yo de lunes a viernes no tengo un segundo. Los sábados y los domingos lo dedico a mis niñas. Y a los proyectos de construcción que estoy a lo mejor dentro de un mes estoy más libre como en otras épocas que no tenía ni sábado ni domingo ni nada, pero no puedo estar en el 100 por ciento de las manifestaciones. A lo mejor el próximo domingo, hoy, depende de cómo esté el yogur, yo tengo si alguien pasa lista, estoy en el 90 por ciento. Hay algunas que no puedo ir, pero estoy de acuerdo y como mismo los que no van a la que yo estoy, muchos de ellos se sienten bien representados. Yo me siento también representado por los cubanos que se manifiestan contra la dictadura en cualquier escenario. O sea, estoy plenamente de acuerdo con que las personas que quieran contra manifestarse vayan y lo hagan ahora. Solo me gustaría hacer una sugerencia. Vaya, tómenlo como usted quiera, pero yo lo quiero que usted se lo tome de la mejor manera posible. Y me refiero no al fondo, sino a la forma, no al contenido, sino a la manera. La manera es que las maneras importan, la manera marca la diferencia. La manera es la que define lo que lo que va a pasar. Déjenme decirle algo. Si hay un rasgo que distingue a la derecha en cualquier lugar y especialmente en este contexto de los Estados Unidos, es nuestro eslogan ley y orden. Ley y orden y ahora podríamos discutir que es ley, que dice la ley, que autoriza la ley, que protege la ley. Y después que terminemos con la ley, vamos al orden. ¿Qué es el orden? Yo promuevo ley y orden. Yo soy de derecha. Perfecto. ¿Qué entiendes por orden? Entonces, ahí es donde tenemos que profundizar un poquito. Mire, yo le digo algo a todo el exilio y a todas las personas que nos ven en esta plataforma. En los Estados Unidos de América, que la gente a veces me pregunta cómo es posible que un comunista se manifieste aquí. Señor, eso es legal en Estados Unidos. Pero es la bandera del 26 de julio. Ok. Nosotros, que hemos sido víctimas de ese movimiento, entendemos que eso es inmoral. Que eso es detestable. Que es una bajeza. Que es una provocación. Sí. Lo es. Ahora, ¿es legal? Sí, desgraciadamente. Es legal. Y nosotros somos de ley y de orden. Ahora tú dices, bueno, hay que evitar que saquen una bandera el 26 de julio. Bueno, pues hay que legislar. Hay que legislar sobre eso. Tendremos que a través de los representantes que tenemos. Tendremos que a través de los representantes que tenemos impulsar una ley que prohíba el comunismo en Estados Unidos. O los símbolos del comunismo en Estados Unidos. Mira, esto se ha probado en otros países. Otros. Esto se ha probado en otros países. Se ha aprobado en Polonia, en República Checa. El comunismo es ilegal. ¿Quién dice que en Estados Unidos no se puede aprobar lo mismo que allá? Si es que cuántos americanos han muerto a manos del comunismo? Muchísimo. ¿Cuánto daño le ha hecho el comunismo a Estados Unidos? Muchísimo. Yo creo que hay que hacerlo. Se puede impulsar una ley y que el Congreso o el Estado le irle. Ahora, mientras eso no esté. Hay cosas que son inmorales, pero no son ilegales. Una infidelidad, por ejemplo. Bueno, se lo puede considerar inmoral. Ahora, no es un delito. No es un crimen. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que usted tiene todo el derecho del mundo como lo tengo yo. Mira, yo voy a hacer mi manifestación aquí. Cada quien en su contexto. ¿Qué vas a decir? Lo que piensas sobre eso. Lo mismo lo puedes decir de la acera de enfrente, que de la acera del lado, que de arriba el edificio, que en una directa que tú hagas por Internet, tú puedes expresar tu opinión. Ahora. Vamos a poner en contexto algunas cosas, porque lo que yo no me gustaría, porque creo que es contraproducente. Lo importante es que la dictadura, a través de sus agentes, provoque un conflicto entre el exilio y la misma policía que hemos defendido. Hasta hemos hecho caravanas tantas veces para eso, para promover la ley y el orden que no defunde police a esos héroes que salen todos los días a defender los derechos de todos, incluyendo a los derechos de las personas que tengan una ideología comunista en los Estados Unidos. Porque muchas de las personas que están allí son ciudadanos o residentes de los Estados Unidos, aportan impuestos aquí, tienen su compañía aquí, tienen su vida aquí, tienen su familia aquí y practican todas las ideologías. Entonces, que la ley y la constitución de los Estados Unidos le permite, incluyendo la ideología que marca a un movimiento político que tiene una dictadura en nuestro país. Es cierto y es contradictorio la pregunta que me hace mi querida Ira y que me la hago yo también. Yo encuentro una contradicción en que a ti te pregunten para ser residente ciudadano a Estados Unidos si tú has pertenecido a un partido comunista y que en los Estados Unidos los comunistas puedan tener una vida política normal como cualquier otra ideología. Entonces, para qué tú me preguntas a mí si yo soy comunista? Esa parte yo tampoco la entiendo, se lo digo sinceramente, pero a porque a lo mejor ellos dicen, bueno, hay partidos comunistas como el de Estados Unidos, que es parte de la democracia americana, pero de esa misma marca, de esa misma especie, hay comunistas radicales y totalitarios en otras partes del mundo que han cometido crímenes de lesa humanidad y que queremos saber si alguno de ellos quiere entrar a Estados Unidos. Entonces, yo no me lo explico muy bien, la verdad, pero qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo quiero promover aquí? Lo que yo quiero promover aquí es que nosotros como exilio. Seamos coherentes con los que estamos defendiendo o no y que de alguna manera la dictadura no nos exporta el conflicto para acá cuando la dictadura está en Cuba, está perdiendo poder en Cuba. Los pueblos de Cuba, los pueblos de Cuba se están manifestando, la dictadura tiene un gran problema en Cuba y yo creo que hay una intención de exportar el problema a Miami, de causar conflictos en Miami, de desviar la atención hacia Miami. Y yo creo que ese es un anzuelo envenenado, ese es un anzuelo envenenado que no podemos morder, no podemos morder ese anzuelo. Yo hace rato que estoy diciendo unámonos todos, unámonos todos y vamos a promover una ley que en el estado de la Florida vaya directamente contra los negocios del comunismo y todo eso. Mira, dice Lázaro Figueroa, pero la bandera del 26 no es comunista, es terrorista. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con eso. No sé si así lo tiene registrado la ley en Estados Unidos, pero la cuestión está. La cuestión está en que ahora mismo el presidente de los Estados Unidos, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos están haciendo negocios con los que levantan esa bandera todos los días. Y mandando vuelos y mandando esto y teniendo relaciones y contactos y diálogos y paquetes y va y bin, van y bin, van y bin, van. Entonces lo que te digo es que nosotros particularmente como comunidad nos sentimos profundamente afectados por eso. Pero lo que yo creo que tenemos que hacer es hacer a ver esto. Esto está difícil de. Difícil de explicar, pero el punto es este, mira. Porque el tema es que yo tampoco quiero estigmatizar a nadie, porque estoy seguro que mucha gente de la que fue allí a la contramarcha son gente tremendamente serias, tremendamente dignas y además que sienten en ese momento, como en otras convocatorias que se han hecho. Lo mismo un bambán que con los artistas, con los otros sienten que deben ir a representar a una comunidad que está siendo vilipendiada por un grupo de personas con esa bandera del 26 de julio. Con todo y por eso digo la contramanifestación está bien. Está bien, está bien, pero eso no puede derivar en un conflicto con la policía o con las autoridades en el sentido de que nosotros somos los primeros que defendemos ley y orden. Mira, si tú intentas cruzar la calle de una acera hacia la otra, atentas contra el orden y contra la ley. Es lo que te quiero decir. Es decir, entonces tú dices que sería bueno que hiciera la policía que dejara que los dos grupos se junten. Y cómo puede terminar eso? Yo creo que la policía que está allí no tiene ningún pensamiento político respecto de lo que está pasando. Para ello es orden. Plain hay unos aquí y unos allá. Y tú dices por qué la policía está evitando que la contramarcha vaya hacia la marcha? Porque la marcha sacó un permiso para hacer su marcha, para ellos un evento más. Y hay unas personas. Mira, nosotros nos ha pasado. Nosotros hemos sacado un permiso para hacer una manifestación y ha sido al revés. Han venido los comunistas. Qué pasó con el mundo? La policía ha sacado el mundo de allí. En Washington DC la policía ha detenido comunistas que han venido a sabotear la marcha y se los ha llevado. Le ha hecho una detención momentánea. Ahora sí, la marcha es el evento primario que convocaron ellos. Nosotros convocamos a una contramarcha. Ahora, qué pasa? Déjame explicarte una cosa. Qué pasa? Déjame explicarte algo. Vamos a suponer que una persona de la contramarcha cruza la calle y se mete dentro de la otra marcha. Se arma la bronca. Una bronca. Tú sabes cómo empieza, pero no sabes cómo termina. A veces una detención, una alerta, un cuidado, lo que previene muchas veces una muerte. Es tener entonces que sacar el arma a la policía. Es que otra persona haga uso lo mismo de un arma blanca que de un palo, que de un cuchillo. Y déjame explicarte algo. Déjame explicarte algo. Cuando eso es eso es universal. No es no somos nosotros aquí en el mundo entero. Casi siempre hay marchas y contramarchas en Perú, en España, en todos lados. Y cuando eso se junta, o sea, la técnica de protocolo que usa la policía es mantenerlos separados. Cuando eso se junta. Vamos a suponer que una persona del grupo A. Le saca un ojo con un palo a una persona del grupo B. Y resulta que la policía no evitó, no protegió a la gente que tenía el permiso para manifestarse. Y que le rompe la cabeza a Carlos Lazo. Un ejemplo que pongo. Tú puedes creer que la persona que le cogieron los puntos en la cabeza, en este caso, vamos a poner otro nombre, quien sea, uno del otro lado, puede demandar a la ciudad y que la ciudad le esté pagando millones de dólares de por vida. Porque ahí quedó en cámara como la policía no evitó que esos dos grupos se juntaran y que empezara una bronca. Por tanto, violó el protocolo del cuidado de una manifestación. Yo estoy intentando ser racional, señores. Racional. Mira, dice Miguel Pérez, Eliezer. Ellos vinieron a provocar el exilio. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Ahora, la pregunta es cómo tú reaccionas ante una provocación. Si a mí una persona me provoca, ¿yo puedo violar la ley? O sea, yo voy pasando. Y viene un comunista y me dice, ¡Oye, mercenario! ¿Es o no es una provocación? Sí. Y yo puedo coger un palo y romperle la cabeza. Yo puedo darle un piñazo. Yo puedo agredirlo. Es que una provocación tampoco es un delito. Lo que estoy tratando es de transmitirle a mis seguidores. En vez de la exacerbación, yo estoy tratando de no profundizar en un conflicto que no nos va a aportar nada a la lucha. Estoy tratando de transmitir una cultura legal de las cosas. Sí es una provocación, pero ¿cómo reaccionamos a la provocación? ¡Vamos acá a la batalla por el culo! ¡Pues vas a ir preso! ¡Pero mira, él me provocó! Pero es que provocarte no es un crimen, es una provocación. Lo mismo hace cuando hay una persona que te grita una cosa, que te dice una cosa. Tienes que llamar a la policía. Para eso está la policía. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque si la dictadura entiende que nosotros reaccionamos mal a las provocaciones, lo que va a hacer es provocarte. ¿Para qué? Para que hagas eso. Para mermar nuestras fuerzas. Para involucrarnos en casos penales, en felonía. Para inhabilitar a mucha gente que sí son patriotas y sí son decentes y sí son buenos. Y yo creo que deben estar presentes en todas las contramanifestaciones. Pero tienen que saber cuál es el límite de la ley y cuál es el límite del orden. No es ley nada más. Es ley y orden. Y yo quisiera preguntar a algunas personas para ti. ¿Orden qué cosa es? Orden es tú allí y el otro allí. No, pero yo sí me tiro para la carretera. Pero yo sí le meto el pecho y tumbo al policía con el pecho. Yo sí soy. No es así. No es así. No es así. Eso no es orden. ¿Entiendes lo que te digo? Las personas que estaban allí tienen todo el derecho a contramanifestarse. Y las que se estaban manifestando tienen todo el derecho a manifestarse. Mientras en Estados Unidos el comunismo sea legal. Ahora, mucha de la gente que está allí en la manifestación de Carlos Lazo no pertenece al Partido Comunista de los Estados Unidos. Son personas que por H o por B simpatizan. Yo creo con la dictadura prácticamente todo con el pretexto del embargo han creado una asociación. Pero ellos están perfectamente, perfectamente planificados. Y estos sabían que iba a pasar. Ah, pero siempre que se enfrenten desorden versus planificación, la planificación va a ganar. Ellos fueron a provocar esto. Por eso te digo que estas marchas de Carlos Lazo en Miami son un anzuelo envenenado. Un anzuelo envenenado. Porque entonces, ¿qué pasa? Que ya te ubican en otra situación. Ya te ubican en otra situación. Ahora es contra la policía. Hay que gritarle asesinos. Hay que gritarle represores. A personas que están en el medio diciéndote, go back, go back, stay here, stay here, go back. Tipo, pero espérate. Y te lo digo yo con mis principios universales de apoyo a la policía. O tú la apoyas cuando te defiendes y no la apoyas cuando no. Déjame decirte algo. La policía no tiene que pelarse a la garganta diciéndote tres horas lo mismo. Así pienso yo. ¿Ok? Es ahí, es ahí. Ahora ya cuando los tipos no tienen más garganta decirte no te tires más, no te bajes más, no te acerques más. Mira. Yo creo que hay que estar. Ahora, ¿cuál es la mayor respuesta a estos cuatro datos que van con Carlos Lazo allí? Bueno, que la manifestación, como todo lo que hacemos aquí, sea aplastantemente mayoritaria a la gente que apoya la libertad de Cuba. Aplastante gente. Óyeme, Carlos Lazo salió con 20 personas. De ellos, muy poco eran cubanos. Ahí había hindúes, había de todo tipo, peruanos, qué sé yo. Ok, óyeme. Perfecto. ¿Qué día es la de Carlos Lazo? El domingo. ¿A qué hora? A las ocho. A las nueve, la de nosotros. Incluso a las ocho también. De un lado de la acera hay 20 personas, del otro lado hay dos mil, tres mil, cinco mil personas. Es lo que yo creo. Ahora. Romper la barrera policial. Enfrentar a la autoridad y al orden. Para hacer que que es la gran duda que yo tengo. O sea, la pregunta que yo le haría a la gente que está emprendiendo ahora una campaña contra la policía de Coral Gable, yo le preguntar a porque hay gente que dice que se arrodillaron a Blalemar. Me parece muy mal. Me parece muy mal. Yo no quiero que se arrodillen ni ante Blalemar, ni ante Eliezer Leymar, ni ante nadie. La policía no la quiere arrodillar ante nadie. Ante ningún influencer, ni ante ningún nada. Cuando Otaola viole la ley, a Otaola hay que hay que aplicarle lo que corresponde. Cuando Eliezer Ávila viole la ley, hay que aplicarle a Eliezer lo que corresponde y así sucesivamente. No, porque si se arrodilló ante Blalemar, se tiene que arrodillar ante nosotros. No se tiene que arrodillar ni ante Blalemar, ni ante nadie. Tiene que hacer cumplir la ley. ¿Cómo es el protocolo? Cuando usted estudia la academia de policía, a ver policía en la academia, cuando hay una manifestación, no le ponga nombre ni apellido a la manifestación, una manifestación, que es lo que ellos entienden, un evento. Porque el día que la policía se politice, el día que la policía se ideologice, ya deja de ser policía. Esto es una dictadura. Pues entonces ya sería. Como en Cuba, policía nacional revolucionaria, policía estatal anticatrista, policía estatal anticomunista. No, no, no es policía. Es policía. Está en el medio. Y ellos apliquen el protocolo que los de allá no vengan para acá, que los de aquí no vengan para allá. Ahora, yo le pregunto a las personas inconformes con la policía, ¿qué era lo que usted esperaba que la policía permitiera? Porque a mi juicio la policía evitó males mayores. Y yo creo que la policía aquí le ahorró millones de dólares en demanda a unas cuantas personas. Porque también los que convocamos a manifestaciones, tenemos que entender la responsabilidad que llevamos sobre nuestros hombros. Y tenemos también que las personas que se manifiestan con nosotros reunirnos y hablar sobre la ley y sobre el orden. Como hacemos en cada convocatoria, nadie rompe un jardín, nadie agreda a nadie, nadie haga esto, nadie tire aquello. ¿Sabes por qué? Porque si allí se llega a dar una agresión, una mutilación, una herida, una muerte, déjenme decirle que se nos van a quitar las ganas el video. Se te van a quitar las ganas el video y no te va a servir el argumento ante el juez que tú, no, 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 ese golpe en la cabeza que le provocó la muerte. Pero tú no viste que traía una bandera el 26, tú no viste que era comunista. El juez se va a quitar los espejuelos así y te va a decir cosas muy feas. Te va a decir cosas muy feas. Tú entiendes el consejo que yo te estoy dando y lo que te estoy diciendo. Entonces. A ver si hacemos la diferencia. Derecho a manifestarse hay, pero para todo el mundo. Y la policía tiene que evitar una confrontación entre dos grupos diferentes. Ese es el papel de la policía y en todos los videos que yo he visto. La policía está tratando de evitar eso. Ahora tú no te puedes pasar por el forro las tres mil veces. El policía te está diciendo go back. No, yo no oigo el policía. Yo tengo pecho de acero y como tengo las manos atrás, yo puedo ir como una locomotora para adelante. Que se caiga el policía, que se le caiga la pistola y se ríe por allá. Porque es que yo, yo voy para allá. Tú no puedes ignorar eso, porque entonces cuando la policía ha actuado en otros escenarios, nosotros decimos mi hermano, pero tú no viste al policía que te dijo alto, alto, alto. Tú no lo viste. Ah, resulta que ahora nosotros no lo vimos. Porque yo lo oigo en los videos. Mujeres, hombres, negros, blancos, todo el mundo policía diciendo please go back, please esté arriba de la acera, please quédense ahí, please. No, pero yo no oigo nada. Ahora, ¿qué es lo que tú quieres que te permita la policía llegar al otro lado para hacer qué? Eso es lo que tenemos que discutir. Si la policía te complace y te dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer, sí, porque el problema es que hay gente que se pone como la gente. Tú has visto, ¿no? Suéltame, suéltame, suéltame. ¿Qué haces? No me suelto, suéltame. Bueno, si te suelta. Que yo no veo la necesidad. Si lo que te está separando es una calle. A no ser que tú tengas muy claro lo que tú vas a hacer. Si la policía se abre para los costados y te dice, a ver, querido patriota, ya está, no estamos aquí. ¿Me puedes explicar qué es lo que tú necesitas hacer al otro lado de la acera? Porque cuando el mundo se ha metido en las manifestaciones nuestras, el argumento nuestro es que precisamente se ha metido al grupo, contrario, equivocado. Lo ha hecho también Erick Concepción, una vez salió con un palacio y todo. Pero el problema es que ante un juez que va a quedar con un provocador eres tú. Pero es que yo era un comunista y el juez te va a decir, hasta la última vez que revisé, en Estados Unidos no hay un filtro ideológico para nuestros residentes ciudadanos para poder manifestarse. ¿Usted estaba convocado a esa manifestación? No, yo fui contra la manifestación, sí, pero el incidente se dio en el lugar donde está el permiso de ellos manifestarse. No en el otro lado de la acera, se dio en el lado de ellos. ¿Quién es responsable entonces? ¿Tú me entiendes lo que te estoy diciendo? Bueno, las personas, incluso los detenidos, yo creo que tienen razón para estar ahí. Es más, les agradezco que nos representen. Les mando un abrazo, un saludo, pero les deseo que puedan seguirlo haciendo. Les deseo que no cargue sobre ellos un antecedente penal. Les deseo que tengan una vida dentro de la ley y el orden de éxito, de progreso y de anticomunismo. Yo no les deseo a ellos porque después yo no soy quien para. Óyeme, ni yo, ni el que los convoca, ni nadie los va a poder sacar del lío. Si violan la ley porque abogado tienes tú y abogado tiene el otro y al final el juez va a ir a la ley, no a la amistad ni al yo te conozco y tú y yo comemos juntos y tú y yo nos manifestamos juntos. Pero y la otra cosa, cómo el alcalde permite el ejercicio de un derecho natural en los Estados Unidos. La pregunta que yo te hago es cómo el alcalde evita eso. El ejercicio de un derecho y avísame si un alcalde en algún ciudad aquí puede limitar el ejercicio de un derecho para mudarme para otro país. Sí, porque la ley en Cava es de izquierda. El de Coral Gable no sé lo que es, puede que sea de derecha, pero si ahora los derechos de las personas en los estados depende del que gobierne. Cuando gobierne aquí el comunista nos quita los derechos a nosotros. Yo más bien te hago la pregunta al revés. Tú explícame cómo un oficial electo que jura sobre una constitución y jura respetar la ley, el orden y la constitución establecida le quita un derecho a alguien. Pero es que no me gusta lo que ellos están diciendo. Acabáramos. Acabáramos. Ahí estamos igual. Ahí estamos igual. Por eso empecé la directa por ahí. Me parece obsceno, cochino, bajo, irrespetuoso. Todo lo que tú quieras. Pero los que promovemos la ley y el orden tenemos que saber dónde está la línea. Está bien que usted se pare en la fe del frente y si yo el próximo domingo puedo, me voy a parar junto con usted también a decirle de todo. Porque la ley me permite eso. Ahora la ley no me permite cruzar la calle e ir allí a romperle la bandera o la cabeza o los ojos o a caer la patada. No me permite eso. No tengo derecho a eso. No tengo derecho a eso. A ver si me explico. Y entonces si tú me dices bueno, pero es que yo no le iba a caer a patada y para qué quieres entonces ir al otro lado. Si para lo que tú fuiste allí, estando de frente te alcanza ya, tu voz llega allí. Me estoy explicando. El conflicto con la policía viene porque la policía quiere evitar el contacto entre los dos grupos. ¿Para qué tú quieres el contacto? Ante los ojos de la ley Lazo y tú son iguales y eso es lo que más se le celebra a este país en el planeta. Pero Lazo está equivocado. Ok. Me parece horrendo. Pero es que en este país yo no le puedo no permitir a Lazo lo que sí le permite la constitución americana que es más vieja que el exilio cubano, es más vieja que todos nosotros. Ya nosotros vinimos a este país cuando este país era un país de ley y orden. Los tatarabuelos de nosotros no habían nacido cuando ya Estados Unidos era un estado democrático con todas las ideas, con las de nosotros y con las contrarias a las de nosotros. Hace casi 300 años yo no veo un policía allí con la tonfa afuera rompiéndole cabeza a la gente. Mira la gente, mira los policías tratando, pero a veces hombres, mujeres, todo el mundo, no, no, la policía es un monigote, la policía es un mojón allí, mira la mujer aquella no tiene garganta y aparte tú oyes eso me, eso me, 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 me movió un poco, ¿no? Que de nuestro lado se le gritara a la policía, fíjate que una mujer hablando de inglés, hey, please, este ir, go, va, oiga, 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 cosa, mira mi hermano, discúlpame, pero es que eso es lo que hemos dicho a la policía que no lo tolere, ni aquí, ni en Nueva York, ni en todos lados, no sé qué, no sé cuándo nos hemos creído nosotros, otra cosa, y asesinos a los policías de allí, a mí, sinceramente, y vuelvo y repito, no me siento cómodo abordando este asunto, no me siento cómodo, ¿por qué? Porque yo estoy a favor de la contramanifestación, y yo le agradezco a Milané, y yo le agradezco a Boncó, y yo le agradezco a Arién, y yo le agradezco a Seriocha, o no me acuerdo cómo se llama el otro, les agradezco que levanten la voz por todos los cubanos allí, y yo la levanto el domingo que viene, y la levanté el mes pasado, y les agradezco, pero tenemos que también jugar con la ley en este país en el sentido de respetarla, y no podemos ir nosotros a fajarnos con la policía, es lo que te estoy queriendo decir, ahí había fotos que estaban, se estaba quemando la bandera esta, que el aire le da y la levanta, y a dos metros de ahí, había una niñita chiquitica que alguien la llevó, la pregunta es, si pasa allí lo desagradable que no queremos, ¿quién lo paga? Si el aire le da esa bandera y la levanta y coge candela el edificio que está al frente, no, yo estaba allí con el pie para pisotearla, no, si el tenis tuyo también coge candela y hay que apagarte a ti también, estoy tratando de tener un pensamiento racional, ejercer nuestro derecho, pero no salir con los ojos hinchados, por gusto, en fin, esa es mi modesta apreciación del asunto y hay que seguir manifestándose, hay que seguir manifestándose, ahora, yo le aclaro de antemano, si el plan suyo es ir a una manifestación a violar la ley, usted me avisa antes para yo no ir, yo no vivo en una dictadura, yo vivo en una democracia y yo no me atribuyo, yo no soy una brigada de respuestas rápidas, ni siquiera anticomunistas, ok, a mí no me dé un palo en la mano para ir a reprimir personas porque yo vivo en una democracia y yo entiendo y yo entiendo que los ciudadanos, los padres, la madre, tenemos un rol, las autoridades tienen un rol, el FBI tiene un rol, el otro tiene un rol y aunque no actúen con la velocidad o con la intensidad o con la conveniencia que a muchos nos gustaría, lo cierto es que yo no tengo ni carnet de policía, ni de guarapito, ni de no sé qué, ni del otro, yo no le puedo dar un golpe en este país a nadie, si tú lo que necesitas es eso, no cuentes conmigo porque yo no estoy autorizado aquí a yo romper la ley, no lo he hecho nunca, si tú lo que vas a hacer es ejercer tu derecho, yo voy contigo y nos paramos ahí sin ningún problema, pero esto es un precedente que yo creo que es más negativo para nosotros que positivo y concluyo con esto, me parece que la dictadura es la que está tirando ese gancho envenenado, la dictadura te está tirando carroña para que tú muerdas y yo creo que no le podemos permitir eso a la dictadura, yo creo que incluso sería hasta mejor ignorarla en algunas veces y si no la vas a ignorar entonces hay que responder con la elegancia, con la altura, con la democracia y con el respeto a la ley y al orden que esa respuesta merece, es mi opinión, y puedo estar como siempre digo 100% equivocado porque también entiendo la testosterona, la euforia, la indignación de mis conciudadanos que vivimos aquí, lo entiendo perfectamente, lo entiendo, pero entonces cada vez que yo me tope un pesado, un mercado, cuánto, ya yo tuviera un récord más grande más grande que el de chocolate, no lo puedo hacer, 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 Gracias.